que nos han apoyado en todas las cosas, en todo y lo más bonito que yo puedo testificarles aquí hermanos es que Dios es verdadero yo viví en ese túnel sin una luz al frente que cuando dice uno estoy en un túnel y no veo la luz al frente desde febrero, tres doctores me rechazaron no quisieron atenderme porque lo mío supuestamente era enorme lo que yo tenía hecho y Dios subió con otro doctor fue cuando empezó a ver la luz al final del túnel y lo que se esperaba que ese cáncer acabara gracias a Dios y a la fe y aferrarme yo a la palabra del Señor con las oraciones y todo miren ahora puedo cantar victoria estoy libre de cáncer el doctor desde el siguiente día que yo salí de quiófano de cirugía me dijo que no me preocupara que él mismo dijo así que gracias a Dios él estaba seguro que había retirado todo el cáncer de mí entonces tres semanas después que yo fue a verlo me dijo que había salido los estudios de patología es donde examinan todo lo que en un extranjero de adentro y pudieron verificar que la metástasis del cáncer estaba totalmente muerta después de que lo retiraron y que donde ellos hicieron sus cortes y todo no había quedado absolutamente nada de cáncer pero todo esto no es por los doctores sino lo que Dios Aleluya para que pudieran haber hecho su trabajo correcto que es lo que yo les pedí a Dios que él obrara en las manos de ellos que les abriera su inteligencia su vista su todo su sentido para que estuvieran bien y gracias a Dios aquí estoy yo siempre que leía la parte de la parte donde aquella mujer que sufrió el ploco de sangre que ella decía que si tan solo tocara el borde de su manto del Señor Aleluya yo lo decía y no lo podía comprender porque decía como va a ser tanto así que todo lo que ha sufrido y vaya a ser así pues gracias a mi Padre Dios y a las oraciones de todos yo lo pude experimentar y a la oración del Señor todo se puede hermano no pierdan la fe yo pasé una travesía muy dura de muchos dolores por eso no venía porque los dolores son terribles yo no se los besó a nadie pero para eso tenemos un doctor que todo lo puede si vamos a batallar pero vamos a llegar hasta el final donde el Señor quiere hermano y gracias a Dios y gracias a ustedes por todas las cosas que nos han dado Amén que milagro más grande que ese bendito sea Dios y lo que no le dio fue lo que él no le dio fue que el médico le dijo la preciosa la palabra más preciosa que puede oír un ser humano especialmente si mexicano le dijo puedes comer lo que quieras eso no se lo dijiste lo oye los niños eso no se lo dijo para que nadie me lo dijo no se lo dijo